Fidel es insustituible. En la actual etapa de fortalecimiento de nuestra revolución, el partido obra y prepara los cimientos de la República en los derechos de los hombres y el cumplimiento del deber. La idea sirvió de motivación para rememorar pasajes de la obra del comandante Fidel y entregar el carné de militantes del partido a un grupo de destacados trabajadores manzanilleros. En nombre de todos los que recibimos el carné, que nos acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba, les hablo con la certeza de que solo el partido, fruto genuino de la revolución y máxima expresión de voluntad unitaria del pueblo, de cuyos hombres e hijos nutren sus filas sobre las bases de la ejemplaridad, con los métodos de las masas, es el único que puede aglutinar, conducir, impulsar los destinos de este amado país. Solo en el mundo de hoy hay una forma superior de ser revolucionario, ser comunista. No hay episodios heroicos en la historia de nuestra patria en que no esté representado el partido. Hoy recordamos aquellas palabras pronunciadas por nuestro líder el 1 de enero de 1994 cuando expresó, y cito, fácil es ser revolucionario en tiempos fáciles, lo que no resulta fácil es ser revolucionario en tiempos difíciles, los que nos reunimos aquí somos revolucionarios de tiempos difíciles. Fin de la cita. Hagamos honor a nuestra historia, esta es nuestra moncada, desembarquemos en el Granma, subamos a la sierra y entremos una vez más triunfantes en la caravana de la victoria, igual que el 1 de enero de 1959. La mayor aspiración de un joven revolucionario es ser mejor persona, mejor militante, mejor activista, mejor ciudadano. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.